Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy un amigo Viri, tenemos un pequeño videito como pueden ver en pantalla tenemos el anuncio del programa especial, recuerden que en la parte de abajo os voy a dejar un link donde usted va a poder revisar el horario de su región y como siempre solamente es un pequeño video de aviso, no va a tardar muchísimo así que nada, bueno, que podemos ver en esta nueva versión, recuerden que tenemos próximos a ver que va a pasar con Tartaglia, vamos a tener nuevo jefe vamos a tener probablemente a Furina también vamos a tener a Charlotte, vamos a tener eventos de este programa y recuerden que también nos van a dar las protogemas por ver la 4.2 que obviamente también os voy a traer en livestream para que ganen esas 50, 60 protogemas que ya saben que nos dan por ver el streaming de este guapetón Daddy que está aquí y sobre todo chicos, también recordemos que en esta 4.2 se van a desarrollar ciertas cosas bastante complicadas, además de una expansión de mapa que más podemos esperar aquí, pues bueno, alguna sorpresita por ahí que se nos destape sobre todo esperamos ver también Arlequino en este streaming así que nada chicos, los dejo por aquí y nos vemos en otro video, venga ah, antes de irme no se les olvide que tenemos presente el sorteo que el día de hoy vamos a hacer la revisión de la figurita por si ves este video y te quieres venir al streaming estamos escogiendo la figurita que va a venir para el sorteo empezando desde el día 1 de noviembre y obviamente vamos a tener las bases para ese día para que usted se pueda suscribir tan tranquilamente al canal sabiendo que cuáles son los requisitos para poder participar siendo que esta figura la vamos a entregar el día 10 de diciembre la vamos a entregar, la vamos a terminar el sorteo el día de diciembre, perdón y posterior la vamos a entregar y mandar directamente a la casa del ganador en donde quiera que esté, así que venga yo soy Vir, me despido y nos vemos hasta la próxima Bye